Bienvenidos a la cápsula de videojuegos de juegos, juguetes y coleccionables, soy Eduardo Ramírez y esta es la información más importante de videojuegos. Después de 5 años Activision regresa con la Call of Duty XP, la convención de Call of Duty comenzó el día de hoy en Los Ángeles y abrió con una conferencia para fans, donde se mostraron avances del modo multijugador y de la campaña de Call of Duty Infinite Warfare a salir este otoño. El multijugador ahora se basa en el uso de Combat Rigs, trajes que definen 6 estilos de juego, cada uno tiene payloads y traits únicos, los payloads son dispositivos y los traits son efectos o movimientos que se combinan con este equipo, además las armas se podrán personalizar, según Activision como nunca antes, en especial por las armas prototipos, que tienen modificaciones que te dan ventajas en la partida, desde recargas más rápidas a más puntaje por bajas que hagas, por el lado de la campaña se promete que en Infinite Warfare podrás tener más libertad de lo que ocurre en la historia, como decidir a qué misión ir con tu nave o interactuar con la tripulación de esta, además se confirmó que Call of Duty tendrá una experiencia gratuita para los Playstation VR, los lentes de realidad virtual de Playstation, esta experiencia vendrá incluida en todas las copias de Infinite Warfare. Por último también se habló de la remasterización de Call of Duty Modern Warfare, de la cual se dijo que su modo multijugador tendrá 16 mapas en total, 6 más de los que se prometieron originalmente. Nintendo anuncia nuevos lanzamientos para el Nintendo 3DS, Pokémon Sunny Moon, extraña nueva versión de Rattata, que ahora en la región Alola, será de tipo oscuro, además al preordenar el juego o comprarlo en los primeros días, se te regalará un Moonshlax, que al evolucionar el Snorlax le hará efecto al cristal que tiene, Snorrium Z, que le permitirá a este Pokémon hacer el movimiento Pulverizing Pancake. Mario Maker saldrá para el Nintendo 3DS y te permitirá crear tus propios niveles inspirados en todas las épocas de Super Mario Bros. La diferencia con la versión de Wii U es que los niveles solo se compartirán de manera local y vía Street Pass podrás jugar una selección de los hechos en Wii U y los trajes de otros personajes para Mario no serán compatibles con esta versión. Este juego saldrá el 2 de diciembre. Desde este momento Nintendo comenzará la celebración del 30 aniversario de The Legend of Zelda, primero con el lanzamiento de cuatro figuras amiibo, que son Link de 8 bits, Link de Ocarina of Time, además de Link y Zelda de The Wind Waker. Estas saldrán el 2 de diciembre. Además, Dark Horse Comics lanzarán tres libros especiales. El primero, Art and Artifacts, sobre el arte del juego. Skyward Sword, la última entrega de The Legend of Zelda, ya está disponible para descargarse digitalmente en la eShop del Wii U. Yoshi de Estambre llegará al Nintendo 3DS con todo y perro. Puchi. Puchi en Yoshi Woolly World contará con todos los niveles disponibles en la versión de Wii U, además de algunos niveles con Puchi, el cual por cierto estrenará amiibo de Estambre junto con el lanzamiento del juego en febrero del 2017. Además, junto con el estudio de animación Dwarf, Nintendo ha producido algunos cortos de animación stop motion de Yoshi y compañía. 30 de estos cortos serán incluidos en el juego. Mario Sports Superstars es la compilación de cinco deportes protagonizados por los personajes de Super Mario Bros, como Bowser, Toad, Peach y por supuesto Mario. Los deportes son fútbol, tenis, golf, béisbol y carreras de caballos. Este juego saldrá en la primavera del 2017. Pikmin hará su aparición en el Nintendo 3DS en 2017 con un juego side-scrolling, donde Olimar usará a los Pikmin de la misma manera que en los juegos anteriores, pero ahora su objetivo será cruzar a salvo todos los niveles. El juego está pensado para enfocarse más en la acción. Conoce la Copa Mundial de Overwatch. Blizzard llevará a cabo la primera Copa Mundial de Overwatch durante la celebración de la Blizzcon 2016. La copa es un evento de comunidad, por lo que los seleccionados fueron elegidos por jugadores de Overwatch. No habrá premios, salvo la ida gratis a Blizzcon, y no interferirá con las competencias profesionales del juego que comenzarán a finales de este año. Bajo el nombre de Overwatch World Cup 2016, en el torneo competirán 58 países del mundo, divididos en tres regiones, Américas, Europa y Asia Pacífico. Al final 16 equipos serán los que compitan en Blizzcon 2016, de los cuales 7 equipos ya están designados, por cuestiones de infraestructura, conectividad y otras consideraciones geográficas, esto según Blizzard. En las Américas están incluidos países como México, Perú, Costa Rica, Colombia, Colombia, Chile y Argentina, los cuales pelearán por un solo lugar de los 4 asignados a esta región, pues Canadá, Brasil y Estados Unidos pasan de manera directa por las razones antes mencionadas. En México, el youtuber Al Capone es el capitán del equipo nacional, todos los enfrentamientos serán transmitidos vía streaming online en los canales oficiales de Blizzard. Y eso es todo por el día de hoy, yo soy Eduardo Ramírez, y recuerda que estas cápsulas salen el martes y el viernes por los canales oficiales de juegos, juguetes y coleccionables. Nos vemos hasta la próxima.